Hola, yo soy Mateo y hoy les traigo el juego de la cuarentena En el cual los participantes van a estar compitiendo en diferentes rondas En la ronda número 1 los participantes deberán contestar preguntas sobre 5 temáticas Y van a tener 3 vidas para contestar todas las preguntas El participante podrá elegir con qué tema comenzar y con cuál seguir Y dentro de cada tema el participante deberá contestar 2 preguntas En caso de que acierte a las 2 tendrá chances de utilizar el bonus TAPA BOCA El cual hace que sumes 5 puntos en vez de 2 Si el participante responde de manera incorrecta Automáticamente perderá la categoría Pero todos los participantes tienen la chance de ganarse el voto del público de la siguiente manera Una vez que todos los participantes respondan las preguntas Voy a subir una historia en la cual ustedes votarán ¿Quién llevará el voto de la gente? Así que te recomiendo que te suscribas a mi canal Para estar atento a lo que pasa en el juego de la cuarentena Y acordate Si podés Quédate en tu casa Y lávate las manos